bueno estamos a un nuevo vídeo vamos a ver el contenido de la edición 25 aniversario de gran turismo 7 en la versión de play 5 y vamos a empezar por este dlc que nos regala game ya lo usé son tres coches un toyota supra un porsche y un mazda y 100.000 créditos para gastar en el juego viene en un código que yo lo puse y está bastante bien también game nos regala este adhesivo de de forje t de 2017 que viene este sobre y ahora vamos a ver el contenido de la caja es una caja metálica con un forro de de cartón ya la tengo abierta por abajo aquí tenemos la caja de cartón por ahora me está encantando tiene un montón de de modos de juego y vamos a ver aquí el contenido disco de juego de play 5 steelbook código de descarga de juego completo para el preseason 4 que es digital un millón de créditos toyota gr yaris 30 avatares de coches para playstation network y banda sonora digital oficial a mí que sea digital pues no me llama mucho pero bueno la versión normal ya vale 70 euros esta vale 90 aquí está aquí está la caja metálica por aquí tenemos el cd y aquí está el contenido digital tapé el código porque éste aún no lo usé vemos aquí el yaris los mil créditos y la banda sonora que esto no sé estoy pensando en venderlo porque el juego digital no voy a usarlo yo juego o sea ese juego ese juego digital papel 4 papel 5 te viene en cd y yo no voy a usarlo así que lo más seguro que lo venda aunque pierda la banda sonora la banda sonora digital y los créditos porque a mí eso me da igual al ser digital como digo el juego me está gustando llevo más de 10 horas esto ya si ya es un gran turismo no es como las porque eran más estaba más hecho para el modo online este tiene pues modos como siempre las copas club man los retos con coches fffr que era la los temas de la atracción tenemos un montón de modificaciones que podemos hacerle y la verdad que hasta ahora me está encantando nada más espero que os guste un saludo hasta la próxima